Comunitarios indignados por los constantes atracos en la zona, atraparon a un joven luego de haber cometido varios robos en un mismo día. Le dieron con palos y piedras dejándolo malherido. Ellos estaban atracando por aquí, ellos agarraron y se les robaron un teléfono, una agenda, a los muchachos. Los muchachos le cayeron atrás y lo agarraron ahí, adelante. Y le dieron palos, golpes, la comunidad entera le cayó. Este fin de semana, atracadores robaron y amordazaron al propietario y a empleados de la tienda Luimar Sport en Buenos Aires de Herrera, llevándose más de 120 mil pesos, tanto en efectivo como en mercancías. El plan fue cuando me lo pasó, me dio un poquito de la espalda y jaló la pistola. Cuando jaló, esto es un atraco. Ahí fue que yo me di cuenta que nosotros dos andaban con él porque echaban para atrás, o sea, rodearon el área. En Herrera los atracos son múltiples, los más comunes son robos de celulares, carteras y baterías de inversores. Miguel Martínez, Informativo Zelandíes. Gracias. Gracias.